Y muy buenas chavales amigos y tengo malas noticias que deciros, una buena y una mala, bueno la buena tampoco es tan buena pero bueno. Lo que quiero decir que no sé lo que ha pasado, como se llama, no sé si el FIFA o alguien habrá cogido la Playstation, me ha borrado la carrera y ha perdido como veis todos los datos de la carrera. Han muerto, Zait han muerto. Bueno, que ya no está entre nosotros, no sé si ha sido la FIFA o algo, pero no sé lo que ha pasado. Así que eso es lo que os quería decir y os voy a decir la segunda noticia que es la buena, que es una nueva temática para el canal, que serán los shorts. Que ya, esa fue la anterior temática que tuvimos antes de iniciar el gaming, que el gaming tampoco duró mucho, el problema. Pero bueno, lo que tenía que deciros fue eso, nueva temática también. Zait, lastimadamente se fue. A ver, tal vez, cuando pase el tiempo, o sea, no solo, tal vez cuando en un día hay un vídeo especial, podemos completar la Champions League entera, sería guapo también. Pues de aquí, bueno, tampoco me importa, no quiero hacer eso. Y bueno, eso es lo que os quería decir, nueva temática para el canal, los shorts. Y bueno, esto es lo que os quería decir, lo que estáis viendo esto, por favor, suscribiros. Y bueno, hasta pronto.